Música y los otros dos lucharan a una sola carrera su empate, su dignidad y a un pueblo y a un pueblo y a un pueblo ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Ajá! ¡Que chingue a su madre el ántico! ¡Otra! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mmame! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Vamos, venga! ¡Ajá! Esa es calificación, ojete. ¡Maya! ¡Maya! ¡México! 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 ¡Vamos! ¡Túy! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Apárate! ¡Ándale, venga, bájate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Chica, tu madre! ¡Lástigo! ¡Otra! 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 ¡Lástigo! 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 ¡La visita! ¡La visita! Eso es, ¡la visita! 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 ¡Lápido, rapido, rapido! ¡Lápido, rapido! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Lápido, lápido, 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 láp ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, Rápido! ¡Eres tu padre, Perseo! ¡Venga, Rápido! ¡Ya Rápido! ¡Ya Rápido! ¡Ya Rápido! ¡Gracias por ver el video! 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 Venga Perseo, venga Perseo. 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 Venga Perseo. Venga Perseo. ¡Gracias! 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 ¡Fuera gente! ¡Fuera gente! ¡Comamos el segmento! ¡Vamos, vamos! ¡Uno! 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 ¡Sí se puede! ¡Uno! ¡Sí se puede! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Eis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡ Uno! ¡Doce! ¡Lugín! ¡Doce! ¡No se ayuda! ¡No sa Сinco! ¡No sa SIN garage! ¡No! ¡Tanme suerte! ¡Fuera gente! ¡Gracias! 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 ¡Echále el plato! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Penseo reconocido su hereta al poder grande. ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Bienvenido! 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 Y yo una cordial felicitación a ustedes en el grupo que se entregaron con buenos tiempos. ¡Gracias!